La capital de la provincia de Cana se ubica a una distancia de 133 kilómetros de la ciudad del Cusco. A 3.923 metros sobre el nivel del mar La capital de la provincia de Cana se ubica a una distancia de 133 kilómetros de la ciudad La capital de la provincia de Cana se ubica a una distancia de 133 kilómetros de la ciudad La capital de la provincia de Cana se ubica a una distancia de 133 kilómetros de la ciudad La capital de la provincia de Cana se ubica a una distancia de 133 kilómetros de la ciudad La capital de la provincia de Cana se ubica a una distancia de 133 kilómetros de la ciudad La capital de la provincia de Cana se ubica a una distancia de 133 kilómetros de la ciudad La capital de la provincia de Cana se ubica a una distancia de 133 kilómetros de la ciudad La capital de la provincia de Cana se ubica a una distancia de 133 kilómetros de la ciudad La capital de la provincia de Cana se ubica a una distancia de 133 kilómetros de la ciudad La capital de la provincia de Cana se ubica a una distancia de 133 kilómetros de la ciudad La capital de la provincia de Cana se ubica a una distancia de 133 kilómetros de la ciudad La capital de la provincia de Cana se ubica a una distancia de 133 kilómetros de la ciudad La capital de la provincia de Cana se ubica a una distancia de 133 kilómetros de la ciudad Hasta la boca, la boca del señor ¡Que me llaman, que me llaman! ¡Que me llaman, que me llaman! ¡Que me llaman, que me llaman! La provincia cuenta con ocho distritos. Se albergan a 42.368 habitantes, de los cuales el 85% pertenece a la población rural y solo el 15% a la población urbana. La provincia cuenta con ocho distritos. La provincia cuenta con ocho distritos. El fervor patriótico de la provincia se marca en pasos de desfile cada 28 de julio. Multitudes bajan de las altas cumbres para mostrar el cinismo nacional que heredaron desde tiempos pasados, aun cuando vivía el inca Maitacapa. Correctamente uniformados, esto es la visión de un futuro que tiene que ser... La provincia cuenta con ocho distritos. 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 docente universitario y jefe del departamento académico de la carrera profesional de historia de la universidad nacional san antonio abad del cusco afirmó en una multitudinaria asamblea en la plaza de llanaoca lo siguiente señor profesor flavius camaita presidente de la comisión impulsora para la declaración de la provincia de canas cuna de la emancipación americana es el verdadero nombre ni siquiera es rebelión porque se llama revolución revolución significa cambio transformación y entonces qué cosa pedía tupajamaro tupajamaro pedía cambio de la esclavitud a la libertad por eso luchó por eso tupajamaro había dicho en la plaza de tungazuca ya no hay una revolución que ya no hay una revolución cuna de la revolución kila y guayaktan cuna de la revolución hacha surepin aperanco la derecha ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.